Les he de confesar algo. Lo odio. Sí, lo odio secretamente a este man. Al suco, ¿a quién más? Bueno, odiar es una palabra muy fuerte, es cierto, demasiado fuerte. Como el Iron Man, en el que participó en Manta. Quizá por eso digo estas tonterías de odiar. En realidad lo admiro porque me da envidia. Sí, es eso, es eso, sí. No cualquiera participa en Iron Man. Bueno, no cualquiera quiere subir al Kilimanjaro. Bueno, en realidad, yo ya me embarqué en esta aventura. Ya me convenció. ¿Y tú? ¿Cómo vas a subir con nosotros?